Hola a todos, ¿qué tal están? Mi nombre es Carolina, este canal se llama La Esquena Literaria y aquí hablaré de diversos temas relacionados a los libros. En esta ocasión yo les voy a hablar de un story time que me ocurrió en Nueva York. Fuimos durante los primeros días del mes de junio a la ciudad de Nueva York. Lucero Ducos del canal Lululice Books y Nicolos Rojas del canal Isnicol Books. Entonces nuestro propósito era llegar a BookCon. Y es que allá pasaron un montón de cosas que probablemente ya ustedes vieron en los vlogs y en las asesoras de Instagram. Pero algo curioso y que nadie sabe fue la anécdota de Carolina el último día de las chicas en Nueva York. Resulta que las chicas se fueron el lunes 4 de junio de Nueva York. Yo me quedé hasta el domingo 10 de junio en casa de un millar y todo eso. Pero resulta que las chicas se quedaron poco tiempo. Duraron básicamente cuatro días en la ciudad. Entonces el último día fue caótico. Caótico les digo. Habíamos amanecido básicamente en Times Square la noche anterior el domingo. Y el lunes nos levantamos muy temprano como a las 6 o 7 de la mañana para grabar videos en conjunto en el canal. Ahí está el de Dan Humphrey, el de K-pop y el de un reto que grabó Lulú para su canal. Entonces después de ahí íbamos a hacer un recogido quick por toda la ciudad. Y íbamos a ir a Central Park, a Columbus Circle, al Brooklyn Bridge. En fin, o sea, una cosa rapidísima. Entonces, nada. Cuando hicimos todo ese recorrido. Que cogimos muchísima lucha porque las chicas iban tarde para el aeropuerto. Cuando Lulú le escribe a la persona a quien ella le alquiló. A quien. Más bien, le escribió a la persona temprano. Porque el apartamento fue alquilado por Lulú Lights. Porque la chica le dijo a Lulú. Bueno, tienes que entrar al apartamento. Creo que a las 12 del mediodía. Pero nosotros estábamos fuera. Dando vueltas por toda la ciudad. Y Lulú le escribe un no. Mira a ver si puede ser a las 4, a las 3 y algo. Porque nuestro vuelo es a las 7 y tenemos que recoger todo. Entonces, quedaron en que sí. En que no había problema. En que cuando llegáramos. Podíamos sacar todo el paso. Y que no pasaba nada. O sea, literal. Entonces, ¿qué hicimos nosotras? En la mañanita cuando salimos para la calle. Antes de dejamos todo el apartamento vuelto un desastre. O sea, literal. Había todo tirado. Todo tirado. ¿Por qué? Porque se supone que nada más nosotras estábamos ahí. Pero el que me conoce sabe que yo soy bastante regalosa. Entonces, dejamos todo regado. Todo tirado. Entonces, después de un largo viaje desde Brooklyn hasta... O sea, desde el Brooklyn Bridge. Hasta donde nos estábamos quedando en Brooklyn. Entramos al apartamento. Todo bien. Todo correcto. Y dijimos, a recoger. Se ha dicho, señores. Ya nos vamos de aquí en media hora. Teníamos el otro té sucio. Comenzamos a fregar. Teníamos la maleta abierta. Comenzamos a cerrarlas también. Y resulta, y viene el caso, que estábamos haciendo muchísima bulla. Como que, guay, no nos podemos creer que venimos a Nueva York. Que repetirlo el año que viene. Y bla, bla, bla. Y bla, bla, bla. Y brincando. Y gozando. Y con música. Y una... Ustedes no se imaginan. Ustedes no se imaginan. Tres mujeres solo en un apartamento en Nueva York. Entonces, de repente, yo veo una puerta cerrada. La puerta de la habitación donde dormía Lulú. Porque Lulú dormía en la habitación. Y nosotros dormíamos como en la sala de unos muebles súper cómodos. Y yo dije, qué raro que la puerta donde dormía Lulú te cerra. Porque eso siempre estaba abierto. O sea, cada vez que llegamos, todo estaba abierto. Porque para qué cerrarlo. Pues de repente yo digo, Lulú, tú sabes dónde está mi cepillo para peinarme. Que estoy desgrañada. Carolina, mírame si está en la habitación. Y de repente, yo abro la puerta de la habitación. Y está el propietario del apartamento. Un muchacho como de 25 años. Sin camisa. En la cama donde durmió Lulú horas antes. Arropado hasta la cintura con la sabra blanca. Chateando. Y me dice, hi. O sea, el muchacho era un rubio, un blanco rubio, ojos azules. Y le dijo, hi, how are you? Y yo cerré la puerta corriendo. O sea, literal, yo la abrí. Y cuando me hizo la cerré, yo di. O sea, yo di un suta. Y Lulú se lo dijo. Carolina, ¿qué fue eso? Y yo le dije, Lulú se lo está ahí. El tipo está ahí. Y yo le dije, no, Carolina. No puede ser. Las cosas te pasan a ti solamente. Yo sí que está ahí. Y nosotras como que, oh my God. Dejamos el apartamento. He hecho un desastre. Todo agregado. Y él vino y se acostó. Y no nos dieron nada. Y yo que estaba pasando la buñe. Y no nos dieron nada. Se quedó chateando. Entonces, nos asustamos muchísimo. Porque imagínense ustedes. Entrar a una casa ajena. Y abrir una puerta. Y que haya alguien. O sea, se suponen que no había nadie. Que no debía estar nadie ahí. Y no dejar ni una nota en la puerta. Como que hay alguien. Nada. O sea, yo me quedé mala. Y después, estábamos como que, oh my God. Esta persona vio todos nuestros regueros. ¿Qué van a pensar de nosotras? Bueno, miren. Una cosa impresionante. Entonces, después Lucero dijo. Con razón. En el baño había un cepillo de dientes. Que no era de nosotras. Yo lo vi ahí. Y ella dijo. Yo lo vi ahí. Pero yo no pregunto. Pero ustedes se imaginan. Que yo hubiese entrado a esa habitación. En Brasiles. O almost naked. Porque obviamente somos chicas. Y andábamos como sea en el apartamento. Porque no había nadie. E incluso recuerdo una ocasión. Que yo me estaba cambiando en la sala. Porque Nicole estaba en el baño. Y Lucero se estaba cambiando la habitación. Entonces yo cogí la sala para cambiarme. Y nos veíamos así en trapos menores. Porque no pasa nada. Y si hubiese entrado así. Yo ahí. Me muero. Muerta. Muerta. Entonces a mí. A mí la parte que más me gustó. Fue cuando nos fuimos. Y que Carolina. Nicole. Dejen de hacer bulla. Dijo Lulu. Cerramos todo. Nos salimos del apartamento. Y Lucero. Y Lucero le boció al muchacho. No recuerdo el nombre. Fulanito. Come on. Thank you so much. Fulanito. Y él dijo. You're welcome. Good trip. Una cosa así. Y el otro. Dije. No. No. No puede ser. O sea. No puede ser. Que esto nos pasó a nosotras. Principalmente a mí. Porque a Carolina. Le pasaron muchísimas cosas. De ese viaje. Que ustedes no se imaginan. Lo que fue eso. Y lo de Ben Baddeley. Aka Dan Humphrey. Fue. Espectacular. Y si. Básicamente. Ese fue. Mi story time. En Nueva York. Me reí muchísimo. Las chicas. Todavía. Se están riendo. De esa anécdota. Porque fue demasiado gracioso. Fue demasiado épico. Y si chicos. Muchísimas gracias por ver este video. Si les interesa ver más videos. Así en el canal. Lo pueden decir en los comentarios. Y yo con muchísimo gusto. Lo haré. Recuerden que. Pues. Ya llegamos a los mil suscriptores. Y que pronto. Habrá un sorteo en el canal. Porque tengo algunas redes sociales. Que son mi Twitter. Mi Facebook. Mi Twitter. Mi Instagram. Y mi blog. Que lo dije muy rápido. Pero ustedes. Se saben esa parte. Porque siempre los repito en los videos. Así que muchísimas. Muchísimas gracias por ver este video. Y hasta la próxima. Bye.